Vale, primera pregunta, te la voy a poner sencillo Ah, ya tienes toda la pregunta lista, ya, o sea, tú, tú has planeado esto Dale Así, así Ok, Daric, primera pregunta ¿Qué es esto? Míralo bien Es como, es como pegamento, o sea, a veces me pegan los dedos Tú debes saber de mujeres, tienes que saber Eso es para cuando te quieres poner O sea, un brasier, pero no quieres que estén las, las de atrás, o sea, que no se ve en la espalda ¿Qué pasó? ¿Estás mal? ¿Cómo lo sabes? Ah, vale Sí, estás bien ¿Cómo lo sabes, tetón? Ah, bueno, ahora que eres un tetón, eso lo explica todo Es verdad, bueno, no sé Pero me ha sorprendido Igual era medio obvio No, sí, estás bien Vale, vale Estás bien, estás bien A ver, Daric, si fallas en una me debes un reto, ¿estás de acuerdo? Eh, vale, creo que sí Depende, es que no sé cómo van tus retos, pero dale, llego Sí, sí, sí De hecho, no voy a fallar ¿Qué cosas puede demostrarme para que no sepa? Ok Ok, un momento ¿Cuántas son? Siguiente Te le estoy poniendo, ¿qué? Como unas siete Va Va, llego ¿Por qué? Un poquito más, ¿por qué? O ocho, nueve No, está bien, está bien Quince Dale, siete, no, no Como nueve Como nueve Va A ver, Daric A ver, pues ¿Qué es esto? Para, pero no enfoca tu cámara Ah, bueno Este es el, el, este ¿Esto no es muy grande? O sea O sea, me refiero a que ¿Verdad? Me refiero a que deben medir mucho dentro, ¿no? Pero bueno Eso es, según yo Cuando estás con Andrés Viene y pues de noche Hay que ponerse uno Porque, bueno Está bien, ¿no? Es parte de Pero, ¿cuál es la diferencia De la noche y la de día? Y no se vale decir Uno te lo pones en la noche Y otro en el día O sea, hay una diferencia física ¿Cuál es? Pasa que de noche Bueno, estás más tiempo sin cambiarlo Supongo que será más Este Absorbente o algo así Es que, de verdad, no O sea ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale Sí, ¿qué? Sí, vas muy bien Ok, ok Vale A ver, Daric Siguiente pregunta Esta también está facilísimo ¿Qué es esto? Ah, vale Es para el maquillaje Eso sí sé Eso porque ¿Pero qué es? ¿Qué es? Como para difumirlo Para ponerte un No sé Una sombra o algo así Está bien Para mover algo O sea, sé que lo usan para el maquillaje Pero no sé para qué exactamente ¿Pero cómo se llama? Ah, no sé cómo se llama La esponjita esa Yo le digo esponjita ¡Esponjita! Sí, esponja Ah, bueno Pero tienes un nombre, ¿no? Daric Está sobrepensando Pues le dice ViriBlender Esponja Ah, ahí está Es una esponja Literal Vale, esponjita A ver, Daric ¿Qué es esto? Es agua Ah, esa es agua micelar Pero La que no ¿Y para qué es? ¿O qué? Es la para que Uy, 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 no Se derramó Esta es la que no lleva grasa, ¿no? Hay una que lleva grasa Esa es para limpiarte la La cara O sea, como de maquillaje O antes de dormir ¿Cómo sabes tanto, Daric? ¿Cómo sabes? Bueno, a ver Siguiente, siguiente Este ya está más difícil, ¿eh? A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Eso qué es? Ah, bueno Si la agarraste ¿Es un secador? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es eso? O sea Puede ser Un secador Puede ser Un, este Aplicador de algo Pero sé que es para el pelo Mirá, te lo abro A ver ¿Sabes qué es para el pelo? Pues no ¿Para dónde va a ser? No, Daric Esto es para rasurarnos los huevos No Es cierto Es para la ropa, Daric Es para la ropa O sea, tú pones esto en la ropa Y le quita todas las pelusas ¿Sabes? Ah Bueno, pero Para vestidos Para la ropa Pero no es tan de mujer Yo digo que es de mujer Porque pues nosotras lavamos la ropa Yo no dije nada Yo no dije nada A ver, Daric Siguiente Te lo voy a dar por válida Porque bueno Digamos que Sí, estaba Estaba muy inisex A ver Sí Sí ¿Qué es esto, Daric? A ver A ver, voltealo Mira, tiene chupones Tiene chupones Ah, bueno Pero eso no solamente es de mujer ¿No? O sea Eso lo pones en el ¿Qué es? En el baño Para no caerte ¿O para qué? Para la ducha, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién va a poner esto en el baño Para no caerse? ¿Un enano? No, bueno Alguien que le mira el pie Tres centímetros Un mofa, dice ¿Cómo? Ah, déjame pensar ¿Cómo para mujer? Tiene chupones Ok, piénsalo A ver De hecho, tiene algo Mira, te voy a dar unas pistas Vale, sí Tiene algo que ver Con cosas que te enseñé anteriormente Con una cosa que te enseñé anteriormente O sea, tiene que ver Eh... Mira, te lo enseño más de cerca Puedes leer, literal Sí, o sea, sé que es para lavar algo Porque eso es lo típico que es para agua Ah, porque dice wash No, no Pero porque por eso mismo dije Lo de la... Lo de la... Ducha Porque sé que es para... Para el baño, para algo Pero específicamente No sé Pasa que yo he visto de esos Que lo ponen en la ducha Para que no te resbales Claro, es muy pequeño este Entonces... Eh... ¿Te rindes? Eh... No puedo en mi chat, ¿no? No, 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 no Tu chat no te puede ayudar, ¿no? Oye, pero le llevo con mucho delay Vamos, piénsalo, piénsalo Eh... Pero es que piénsalo A ver... Eh... Ni yo sé, dice Mira, la única mujer en mi chat Me dice Ni yo sé Ah, dale, ¿qué es? A ver, ya me rindo ¿Qué es? Esto se utiliza para lavar Las esponjas O las brochas Y tira todo a la cochinada Literal O sea, o como ¿Cómo crees que se lavan? Literal ¿Qué es esto? Yo nunca he visto Que han usado eso Para lavar O sea, he visto que han puesto No sé, en un tapercito Agua con cosas Y meten todo Pues esto es para lavar Tres maquillajes Ya está Bueno, Dani Te equivocaste en una Vamos con la siguiente Vamos No, mam Ok, otro Ok, otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué te ríes? No, no, nada A ver Eh... Te lo enseño Dale, a ver Muéstame la parte de abajo Eso se saca, ¿no? O sea, ajá Eso What the fuck ¿Qué es eso? Ah, eso es para hacer este Eh... No creo, ¿no? Que son para hacer Esos los ruleros ¿Cómo se me parece? ¿Para hacer rulos? De hecho, tengo uno más grueso Tengo uno más grueso Eso para hacer Si no me gusta el chiquito Pues uno más grueso Eso es para hacer ondas En el pelo O sea, algo para Para hacerte un peinado O algo, ¿no? No se me ocurre ¿Qué más, eh? ¡Sí! ¿Sí? Vale, vale Sí, 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 sí Muy bien, Dani Vale, muy bien Muy bien ¿Pero cómo supiste? ¿Por lo de abajo? Sí, por lo de abajo Es que digo Si no, ¿para qué más va a hacer? No, no, encima Todo mi chat se descontroló Es que... Ok, Dani, siguiente Ok ¿Me vas a decir ¿Cuál es la diferencia Entre esta brocha Y esta? What the fuck Mira, te las voy a enseñar Está un poco toda chida Pero te las voy a enseñar O sea, la diferencia es obvia, ¿no? Pero, o sea, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una Y para qué sirve otra? Eh... Bueno, supongo yo No sé cuál es cuál Pero uno será Medio que para Difumbre O sea, para Para polvos Y otro para No sé Base No sé O sea, tiene que tener Como que Algo así A ver, Dani A ver, a ver Tienes que ver bien O sea Ya elígete ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? O sea, pero ¿Tiene algo de sentido Lo que dije? ¿O nada que ver? Sí, sí tiene sentido Pero tienes que saber Para qué es esta brocha No, mami Ok, esta A ver, si tengo que adivinar Supongo que esa será Para Eh... Eh... Para la base Para... No No, es para el rubor A ver ¿Y esta? ¿Pero el rubor no cuenta Como base? Porque es polvo No Daric, la base Es líquida ¿La base es líquida? Sí, Daric Hay de todo tipo Pero es líquida La base ¿Esto para qué es? Esta ahí Estabas muy cerca, eh Mira, es más Le muevo Pero entonces Era lo otro que dije ¿Qué había dicho? Ya ni me acuerdo No, esto es para rubor Ok Que base Base Y... ¿Y este? Este... Para, dije dos que otra cosa Hace un rato Para polvo Pero no sé qué polvo Sí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Daric, bien Llevas dos mal Pero llevas mucho bien Pero ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a acabar De polvo y rubor, entonces Porque está el polvo compacto O el polvo suelto Y el rubor Son para las mejillas O sea, solo para la mejilla Porque si tú agarras polvo Y te haces así No, no se puede, ¿sabes? No, mam Pero solo son polvo Al fin y al cabo, ¿o no? O sea, se podría usar No, porque hay rubor Hay rubor en... Hay rubor en crema O sea, un rubor Es de color rojo Ah, la verga No, mam ¿Sí entiendes? Sí, creo A ver, resta ¿Para qué es esto? Ah, bueno Eso es para las pestañas, ¿no? Sí, muy bien, Daric Oye, me está sorprendiendo mucho De verdad, en serio Sí sabes mucho de mujeres ¿Para qué es esto? Eso es para lo mismo Que el vencimiento del primero Casi, ¿no? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau, guau! De verdad, estoy impresionada contigo ¿Esto para qué es? Eso es para cuando te va a estar Como el pelo Para ir aplicando algo Un producto Ok, ok Pero... ¿Pero qué es o qué? ¿Es un dispensador? No sé cómo se le llama Parece un biberón, de hecho Si lo veo así ¿Quieres que te diga el nombre? Pues que sin nombre no lo sé Nah, está bien, está bien Para el pelo Ok Bien Pero, o sea... ¿Y qué es esto, Daric? Ah ¿Una esponjita? Ah, ¿una toalla? Ajá, pero ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para la cara, supongo No te vas a sacar el cuerpo Me vas a bañar, ya vengo Te llevas eso Pero, pero... ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Absorbe agua No, bueno, a ver, para ¿Cómo qué hace? O sea, específicamente para algo Es... Sí Que no necesariamente Cumple la función de ser toalla No Es como el reemplazo de un algodón O algo O sea, para desmaquillar ¡Má! ¿Qué pasó? Tú eres... No, no, no Tú no solo eres tetón Tú eres mujer O sea, no puede ser Y a ver ¿Y esto? Pasa que... ¿Qué es esto? Tú eres mujer, Daric Nos ha engañado Tú eres mujer ¿Qué es eso? A ver, volteala Que es lo mismo Pero más grande, ¿no? ¿Qué va? ¿Sí? A ver, a ver Te tengo otra Te tengo otra Este ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? Pues para el pelo ¿O no? Ajá, pero ¿qué te hace? Sí, pero ¿qué te hace? ¿Para qué? ¿Para qué usamos las mujeres esto? O bueno, también hombres Pero ¿para qué? Ah, supongo que para... No sé Cuando te quieres bañar No te quiero mojar el pelo Supongo Cuando te quieres... No, no, no ¿No? Soy tu saludosa Muchas gracias Para... Cuando te pones la crema Ponerte... No sé No sé Ya Estoy pero volando ahora Espérame Para el pelo Puede ser Si no es para bañarse Y no se moje el pelo Es entonces Para Cuidarlo Cuando te echas un producto Lo estás leyendo Lo estás leyendo No, no, no Estoy viendo enfrente Literalmente Si ves mi chata está a la derecha Pero eso es verdad O sea, sí Porque es lo más obvio Si no es para eso Ya no sé para qué es Tú dices que es para cuidarse el pelo O sea Cuando te echas algo Supongo una crema Y no quieres que te manche La espalda O algo La crema No sé No sé Es lo único Lo primero que se me da la mente Así es, Darika Así es A ver ¿Es todo? A ver, déjame Ah, sí A ver, Darika Última pregunta de mujer ¿Qué piensas de mí Si te digo que soy una Hello Kitty Girl Que tengo miles de estas peluches? A ver Yo personalmente De repente No pensaría en nada Malo Pero mi tía Que piensa que es Hola demonio Hello Kitty Pues yo creo que te Te debería como a los ojos ¿Tú crees que las chicas Que son fan de Hello Kitty Y son del demonio? Así No, bueno Pero así me han dicho Ok, hay peligro Dices Depende Depende De hecho hay más peligro Si me preguntas ¿Qué signo soy? ¿Por qué? No, por nada Y ahora Esto ¿Qué es esto? Es una rata Es un Hello Kitty ¿No? Pero No 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 Como que una rata A ver Deja que enfoque Es un Hello Kitty ¿O no? Es un Parece una rata Si es un Hello Kitty Parece una rata Está mal hecho El de Hello Kitty Más hojón Es todo lo que amamos Las mujeres O sea Tienes que saber Cómo se llaman ¿Cómo? ¿Eso tiene nombre? Sí No mam Parece el hermanito De Stuart Liddle O algo así Es que No No mam Aguanta 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 O sea Todas las mujeres Amamos Estas cosas ¿Sabes? O sea Ve Mira A ver ¿Qué son estos? Esto es un súper de mujeres ¿Qué son estos? Tiene varios Están uniformados Los estúpidos No sé ¿Qué son? O sea ¿Qué? ¿Qué es este estúpido? Por favor Por favor Lo siento Así me expreso Muñequitos Bueno, sí Tienen sus juguetitos Está bien Son cosas tiernas Que le gustan a las chicas Ahí va Por ahí vas Por ahí vas Tienen un nombre Tienen un nombre Por ahí Por ahí lo mencionaste Ternuritas Los tiranos Los Dime gracias Ajá Vas a suben Vas a suben ¿En serio? Pero Sí, sí Por ahí vas Te lo juro Pero a ver ¿Qué más puede ser? Ternuritas Los 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 Ternera Por ahí Por ahí Por favor A ver Ter Yo solo te voy a ver Nes Por ahí vas Por ahí vas Nures No, pues sería como inclusivo Eso, ¿no? Ter Ya me Ya me doy Porque como Ah Ok, pero te lo voy a dar Como válida ¿Qué? A ver, ¿qué? No, no Es que Es que ¿Sabes qué cosa? Estás compartiendo tu Tu Cámara Y Acaba de ver tu chat Y dice Ternero Se equivocan Pero no se vale ver el chat No, no Reciben Reciben el percanto que puedo leerlo Pero es que Estaba compartiendo toda tu escena O sea, no solamente tu cámara Perdón Es que No sé de cómo No, tranqui, tranqui Está bien, no hay problema Igual ya Ya Me dio que cagón, ¿no? Igual, ¿sabes qué cosa? Pasa que yo Me crié Claro, con Con mi mamá Con mi hermana Después Este ¿Qué pasó? Entonces Un O sea, he visto Cada cosa también Tipo No sé Maquillaje de esto Que este es para esto La toalla de no sé qué Yo me baño con un Solo Una toalla Para todo el cuerpo Y un jabón O sea Pero sí O sea Se llaman Ternurines Se llaman Ternurines Y te la voy a dar como válida Porque dijiste Ternurones Ternurines Pero o sea ¿Pero eso no lo venden allá? Porque esto nunca lo vi acá No, sí Son Mundiales ¿Cómo mundiales? O sea Todos los pueden conseguir O sea Están muy virales También ahorita Entre las women Ok No, pues yo no he visto Recién Pero está piola Está bonito Mira Este Sobrevivió Míralo Sobrevivió la guerra fría Puedes verlo en su cara Porque es verdad Tiene ¿Cómo es? El problema psicológico Cicatrices Cicatrices Sí Pobrecito Pero bueno, Darick Fallaste en dos ¿Y cuántas eran? Al final, ¿cuántas fueron? Pero para Si hice más de la mitad Es que probé O sea Si dije bien Más de la mitad Es que probé No puedes aprobarme Está bien Te apruebo, Darick Está bien Oye, Darick Es que no es junto Sí sabes mucho de mujeres Nunca lo imaginé O sea De verdad, Darick Me ha sorprendido Yo creo que sé Mucho de hombres Pero igual que Igual y no tanto Porque yo crecí Con mis hermanos A lo mejor Sí sé todo Ah, ¿en serio? Uh, era para hacerte Un examen Entonces Examen ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le puedo preguntar? Gente O sea Somos lo más básico del mundo Sí, no O sea Si quieres Pero ya te digo Que creo que lo sé todo O sea Sí creo que lo sé todo Mano, el doble chorro Incluso sé ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no sabes todo Entonces, gente Ya ves Ya Dime ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿El doble chorro? ¿Qué es eso, Darick? Bueno No, nada Pues esto Te lo digo ahora Viene Nadie O sea Si te lo explique Para el examen ¿Me vas a hacer un examen de hombre? No, bueno No sé Aparte de esa gente Mira Si busco Si encuentras menos 5 preguntas buenas Sí te las hago O sea Como un día Ok Última pregunta de mujer A ver, Darick Sí A ver, Darick ¿Qué es la ovulación? La ovulación Sin buscar en Google No, bueno Pero la ovulación Es el proceso En el que el cuerpo De la mujer Elimina Una Un óvulo Y bueno Cambia de óvulo Básicamente Entonces de ahí Se produce La menstruación Porque uno Sangra Por ahí O sea Si dijiste bien O sea Que libera un óvulo Y tal Porque Pero no No, no No O sea La ovulación Es el momento En el que una mujer Quiere tener un bebé ¿Sabes? O sea Puede tener un bebé Ah, bueno Es más fértil Sí, sí Ah, ok Entonces me estoy hueveando Son Esto es Lo que dije Lina en el último Te acabo de dar un pro tip ¿Cómo pro tip? Sí Pro tip, pro tip Ya sabrás Algún día En tu vida Vale, vale Pero bueno Muy bien, Darick Le hiciste muy bien En serio De verdad ¿Sabes qué cosa Casi que eres mujer oye? ¿Qué? ¿Qué sabes? Mira Sé también Que cuando Y vamos a ver Que confirme Didia Cuando Una mujer Digamos que No sé Ahora tú tienes novio Digamos Le presentas A tu amiga Tu amiga se va Y si tú Y si tú le llegas A preguntar A tu novio ¿Mi amiga Te pareció linda? ¿Sabes cuál es La mejor respuesta? Pero claro Si dice que sí Ah Te parece linda Pero si dice que no Dices ¿Cómo no te parece linda Mi amiga? Si estás preciosa Entonces en la dos En la dos sales perdiendo La mejor respuesta es Cambiar de tema No responder Ah Porque también tienes Tus mañas La mejor respuesta Es no decir nada Ah Dari Uy de verdad Y le cambia de tema Así como que No sabes lo Ayer pasa que no sé qué Y ya Y se olvida Ok ok Mañoso 28 Muy bien Muy buena Mañoso La verdad Eres muy mañoso Ya con eso Me estoy dando cuenta Dari Pero yo te tengo Otra maña de los hombres A ver Una maña de los hombres Ahí Que cuando Ustedes tienen novia Si Si tú tienes novia Dari Si Y se la presentas A tu amigo Si Si Te va a decir Guau Que grande Te la conseguiste Lomo plateado Ya Y cuando tú termines Con tu novia No importa si ese amigo Es de años A tu amigo Le va a gustar tu novia Así son Así son Chapulines Esa es la realidad O no O no Eh No siempre No siempre Pero si mucho O no Puede ser Nunca te ha gustado Nunca te ha gustado La neta Nunca te ha gustado La novia de un compa Que digas Que guapa Se la consiguió Así Yo he visto Y he dicho Y se lo he dicho Así En su cara Como ella te hizo caso Así de plan Que tú estás Bien horrendo O sea Nomás me cuídala Porque No sé cómo le hiciste Pero Para ti O sea Tú eres un Tú eres un 2 Ella es un 6 Mame pues Entonces Ahí Tú sí O sea De acuerdo Con lo que estoy diciendo Ok Sí Por eso Bueno Darick Sabemos cosas Gracias por el examen Y ya Te comentaré después Lo que quiero que hagas Gracias